Hace poco comentábamos sobre cómo la Pascua es la gran invitación y la gran posibilidad que Dios nos da para nacer de nuevo. Y decíamos en aquella ocasión que nacer de nuevo es como volver a aprenderlo todo. El texto de hoy, del Evangelio, tomado nuevamente el capítulo tercero de San Juan, tiene una frase que yo creo que va muy en esta dirección. Concretamente aquello que dice nuestro Señor, el que es de la tierra, es de la tierra y habla de la tierra. Ahí se refiere Cristo al uso de la palabra, pero recordemos que el mismo Cristo en otro lugar de los Evangelios dice, de lo que abunda el corazón, habla la boca. O sea que si juntamos esos dos textos, nos encontramos con que Cristo nos está diciendo que el que es de la tierra, habla de la tierra, porque en su corazón solo hay tierra. Por supuesto, no me estoy refiriendo a esa sustancia material que encontramos en el suelo, que sirve por ejemplo para cultivar, no, no me refiero a eso. A lo que me refiero es a que ser de la tierra es tener todos los intereses, todos los sueños, simplemente en lo que esta vida puede dar. Lo cual precisamente era como el gran propósito de un filósofo llamado Federico Nietzsche. Para Nietzsche lo mejor que uno podía hacer era permanecer fieles a la tierra, permanecer fiel a la tierra. De hecho, en una de sus obras, él pone esa especie de mandato, esa especie de invitación, diciéndole a la gente, permanezcan fieles a la tierra. Algo así como, no se dejen embaucar con historias de cielos, con historias del más allá. Y hace poco leí con respecto a un filósofo muy reconocido en Occidente, Emmanuel Kant, que era un hombre que hablaba de la religión como la necesidad que algunas personas tienen, pero que él personalmente no la tenía. Y él personalmente no creía que hubiera absolutamente nada después de la muerte. O sea que Kant, con todo su racionalismo, pues finalmente era uno de los que estaba muy, pero muy fieles a la tierra. ¿Qué es entonces lo que nos dice Cristo? ¿Será que Cristo quiere que nosotros llevemos una vida en las nubes? ¿Qué es lo que significa esa frase que Cristo dice indudablemente a manera de corrección o de crítica? El que es de la tierra es de la tierra y habla solo de la tierra. ¿Qué quiere decir? No es una negación de nuestra condición material o corporal. No es una negación de los elementos económicos, sociales o políticos. Lo que Cristo nos está diciendo es que, más allá de estas realidades inmediatas, como son, por ejemplo, el alimento, el vestido, el trabajo, el poder político, más allá de esos elementos puramente materiales, el cristiano ha aprendido a reconocer otras riquezas. Nosotros no negamos las riquezas de esta tierra, por ejemplo, la riqueza de la sabiduría, la riqueza de la belleza, la riqueza del dinero. Pero eso, bien utilizado, tiene todo el sentido del mundo. Pero no te quedes ahí. No te quedes con la riqueza del dinero porque tendrás que dejarlo. No te quedes con la riqueza de un rostro bello porque un día se va a empobrecer, se va a marchitar y se va a llenar de arrugas. No te quedes con la riqueza de ser un gran poderoso porque finalmente tendrás que entregar el poder y vendrá otro detrás de ti. No te quedes con eso. Ve más allá. Utiliza bien lo que tienes, pero aprende a esperar lo que te supera. Ese es el resumen. Te lo repito. Utiliza bien lo que tienes, pero aprende a amar y esperar lo que está más allá de ti. Esa es la vida cristiana. Es decir, nosotros atendemos a las realidades de este mundo, pero no nos fascinamos por ellas. No nos vamos a quedar con eso. En nosotros hay mucho más que eso. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo en el capítulo tercero de la carta a los colosenses, nuestra vida está con Cristo en Dios. Y por eso también nos dice Pablo que busquemos los bienes de arriba, los bienes de arriba. Que no nos quedemos solo con los bienes de abajo. El tiempo de Pascua es el tiempo perfecto para hacer ese ejercicio. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.